Tengo ganas de estar cerca de ti Ya no aguanto sentirte tan lejos Tengo ganas que estés juntito a mí Ya no aguanto, te juro que no aguanto Tengo miedo de perder tu amor Si no vienes juntito a mi vida No habrá Dios que me quite este dolor Eres sol que ilumina mi existencia Eres agua que calma mi ser Eres sangre que corres por mis venas Eres alma que alimenta mi ser Tengo ganas de un beso de tu boca Tengo ganas y ganas de ti Si el destino me dice no te toca Que me mate, no quiero ya sufrir Eres sol que ilumina mi existencia Eres agua que calma mi ser Eres sangre que corres por mis venas Eres alma que alimenta mi ser Tengo ganas de un beso de tu boca Tengo ganas y ganas de ti Si el destino me dice no te toca Que me mate, no quiero ya sufrir Tengo ganas Muchas ganas de morir